Muy buenos días para toda mi hermosa comunidad de la diócesis de Quindío, de Armenia. Saluda hoy iniciando el primer programa o continuando el programa que traigo de Nueva York hace 22 años. Yo me llamo padre Gabriel Jaime Toro Rivas, soy nacido en Andes, Antioquia, y fui ordenado sacerdote para la gloria de Dios en la diócesis de Brooklyn, Queens, el 29 de junio del 2002. Desde esa época a través de Radio María, el website de la diócesis y la parroquia de la iglesia sacra en Yasson Heights, de donde hace dos meses entregué mi cargo, vengo jubilado y pidiéndole permiso al señor obispo para que pueda desde Armenia continuar mi programa, como lo estoy iniciando hoy, que se llama La Tertulia con María y de Tertulia con Jesús. Aquí sé que también hay un programa con el padre Jaime el Vicario General, que es La Tertulia de la Familia. Voy a estar de manera muy especial con ustedes desde este espacio dos veces al mes y quiero con este saludo presentarme, dar mi saludo al señor obispo, junto al señor obispo todos los vicarios y señor canciller y sacerdote de la diócesis de Quindío, a quien próximamente seguramente voy a conocer. A ustedes seguramente me van a ver en la catedral, sirviendo como asistente también del padre David, colaborándole en los servicios de la catedral de la Inmaculada Concepción, pues ahora pongo aquí a nuestra señora madre y reina de la diócesis para presentarme hoy en el primer programa que les comparto. Bienvenidos. Muy bien, pues iniciando el programa La Tertulia con Jesús, la liturgia del mes de septiembre nos pone en enfoque el 14 de septiembre la Santa Cruz, que en Colombia tradicionalmente algo raro es el único país que celebra eso el 3 de mayo, pero en la liturgia general de la iglesia el 14 de septiembre es el día de la Santa Cruz, y el día siguiente el 15 es el día de la Virgen de los Dolores y el 24 de la Virgen de las Mercedes. Al pie de la Virgen María Inmaculada, que es la misma señora y reina, les comparto cuál sería para ustedes hoy una revisión de vida de su proyecto, de su trabajo. Vamos a tener estos 15 minuticos muy lindos aquí para mirar cuáles son los fundamentos de nuestra vida cristiana. Cristo y María, fundamentos de mi vida. Yo me fundamento en los dos. Cristo fundamentó en la iglesia toda su base. Y María la tomó como base natural en la que se gestó, se encarnó y se reprodujo la vida de nuestro Señor Dios hecho hombre. Entonces digo que el fundamento de Dios está en la familia. Tanto la amó y que hizo Dios, que hizo de él también una familia con María y con San José. A la Virgen Madre, señora, que es la base fundamental de la Madre Iglesia, porque llamamos reina de la iglesia, reina de los apóstoles, reina del cielo y reina de la tierra. Y en la Inmaculada Concepción, pues es por ende, por categoría, la vocación mariana más importante de todas las que se tienen en la iglesia. Porque en la Inmaculada Madre se fundamentó el momento de la anunciación del ángel Gabriel, como lo dice San Lucas. Y en María Madre y Señora está el fundamento de la fe. ¿Cómo apoyamos la fe en la familia? ¿Cómo apoyar y recordar hoy en esta revisión de vida y el proyecto de mi vida, mi fundamento de vida en Cristo? Cristo nos hace y en las parábolas de estos días en la liturgia está Jesús discutiendo. Y en la asamblea, allá adelante, no hay más gente de Nazaret y dice, ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María, de Julán y de Perán? Lo ven como hombre, pero no lo ven como Dios. Nosotros lo vemos como Dios y como hombre, Dios verdadero. Por eso les invito hoy para que mis hermanos desde el Quindío, los que me escuchan desde Nueva York y todos los que vamos a continuar en esta hermosa tertulia, pues celebremos al lado de María el fundamento de nuestra familia, en mamá. Yo siempre hablo de la mamá. Y nunca han visto al Padre Gabriel terminar una misa sin hacer tres vocaciones a la Santísima Virgen, tres Avemarías, y recordar el fundamento de nuestra vida cristiana en ella. El fundamento en la fe recuerde cuando llegamos al bautizo. ¿Qué dice el Señor en el bautizo, al nuevo bautizado? Ahora, cada uno, cada día, escúcheme, tome la cruz y sígueme. Entonces mire que la cruz nos lleva al Señor. La cruz es el fundamento de vida cristiana. En la cruz se inventó el Señor la iglesia. En la cruz se inventó el Señor la pasión de muerte y la resurrección gloriosa que le concedió el Padre Celestial. Y en la cruz tenemos puesta nuestra esperanza. Porque dijimos el Viernes Santo, recuerde que lo cantamos muy en la liturgia, muy lindo. Venir, adoremos el árbol de la cruz, donde quedó clavada la salvación del mundo. Como dijimos todos, venimos, adoremos. Y la adoramos, la besamos y la abrazamos. Y si usted se para en el lugar donde estás hoy, en tu casa, en tu oficina, en la calle, abre tus brazos. Y que eres una cruz. Una cruz que tiene unos fundamentos, los pies. ¿Dónde está cimentado tu pie? ¿Estás en buen terreno? El árbol que no esté en buen terreno no da fruto. El buen terreno de los pies es la familia. Hay que mirar si tu familia es idónea. Si su familia es apta. Si su familia está hoy en un terreno apto. Si su familia es una familia de fertilidad. Porque si la familia no está cimentada en Dios, no está Dios en el camino de su familia. No está María, no está el Señor. Entonces usted no tiene familia. Tiene gente que lo acompaña y vive con un grupo de personas que no son católicos, no tienen fe, no tienen conocimiento. Pero la familia católica, la familia cristiana, tiene que tener los pies en la tierra. Nuestra mirada en el cielo. Por eso somos aves de paso. Aquí en la tierra cimiento mi vida, mi proyecto y en la familia crezco, maduro. Aprendo, me realizo y me plenifico. Jesús se plenificó en la familia al lado de María José. Se sometió a sus padres terrenos y hizo la voluntad de Dios en cada momento de su vida. Plenificó ese sentido de familia en la cruz. Y nos hizo en la cruz, en la resurrección, una familia mayor, la iglesia. La iglesia, fundamento de vida cristiana. Entonces al mirar a María María y a mirar a Jesús para esta fiesta del 14 y del 15, les invito a que revise cada uno de ustedes su fundamento de vida en la familia, en tu escuela y en tu profesión. Hoy yo como sacerdote, tú, hermano sacerdote, el señor obispo, cada uno, Carlos Arturo, pidamosle al padre Jaime, al padre David, a cada sacerdote de nuestras parroquias, que seamos fundamentos de la vida cristiana en cada comunidad. Que esta hermosa comunidad aquí indiana, rodeada de tanto afecto, de tanto respeto y de tanto amor en la vida de familia, crezca hoy en los valores que el señor ha cimentado en la familia. El fundamento de la vida tiene que estar complementado en acciones concretas. ¿Qué nos pide el señor para vivir una acción de vida apostólica? Estar insertados a él. Por eso dice el señor, quien no está adherido a la red, a la vid, se seca, se corta y se muere. Así somos, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, mi padre la sabia que nos nutre. ¿Cómo nos nutre el señor en el árbol de la vida y en la familia y en mi ministerio y en la tarea que hacemos? Uno, en la oración, oración continua. Dos, en el apostolado. Tres, en mi acción apostólica. ¿Qué hago yo como católico? ¿Cómo atraigo yo a mis hermanos? ¿Cómo hago yo para que muchos escuchen, atiendan y seamos sumisos a Dios? En lo que nos piden los diez mandamientos. Los siete sacramentos de la Madre Iglesia. Nuestro trabajo diario. La vida de casa, la vida de familia. María, entonces la tertulia, les invito para que ella no sea una estatua, no sea una figura decorativa, no sea un cuadro y no sea solamente una imagen. Ella es la base, ella es la señora, ella es la madre de todos, por eso nos la entregó en la cruz y nos dijo, y haya tu hijo, hijo y haya tu madre. Asumir en María esa maternidad divina es entender nosotros hoy que en nuestro accionar católico estamos cimentados en la familia. Jesús se sometió a sus padres mutativos y a la Madre Santísima, como a San José, y creció en gracia y en sabiduría y en virtud. Pregunta, ¿qué hemos aprendido del valor de la familia? Familia que reza unida, permanece unida. En tu familia se ora, reza en el Santo Rosario, se viven los valores cristianos, su familia es catequista, su familia evangeliza, papá y mamá dan la bendición a sus hijos, papá y mamá bendice en la mesa, los hijos damos gracias a Dios por la papá y la mamá que tenemos, bendecimos los alimentos, compartimos en fraternidad, tenemos tareas complementarias, ayuda para el pobre, somos solidarios en la fe con el párroco, con el sacerdote que nos corresponde en la parroquia, somos asistentes de Dios, como ángeles de la guarda en el camino, todos somos eso, manos y pies del Señor, ¿para qué soy bueno? Mire, ya que soy un sacerdote jubilado, empezando mi jubilación, yo no me quiero quedar encerrado en un apartamento, le dije al obispo Carlos Arturo, con todo respeto, señor obispo, yo todavía sirvo para mucho, y quiero mientras Dios me preste la vida, estar aquí útil, y serle útil en esta diócesis, servirle a mi hermosa Colombia, donde no he podido ejercer mi sacerdocio, que llevo 22 años de ordenada, que he dicho a conocerlos, estar con ustedes y atender a sus necesidades, digamos pues de manera muy especial, hoy en este fundamento de vida cristiana, que les invito, a mirar el árbol de la cruz, ¿dónde está la cruz de tu vida? ¿cuál es la vida que ha realizado? ¿cuál es el proyecto que tiene en esa familia? dígame cómo ha enderezado el árbol de la vida, en los momentos difíciles, ¿quién te ayuda en el momento de la dificultad, en la enfermedad, en la calamidad? cuando la cruz se ensucia, pesa más, por eso hay que mirar la cruz, con ojos de misericordia, como la miró el Señor, como la miró el sirineo, en esa quinta estación, cuando la ayudó a llevar la cruz, miró al Señor, y la cruz le supo más liviano, la miró con misericordia, cuando sintió compasión, por el que lleva la cruz, que es uno de los ejemplos, de perseverancia, a pesar de las dificultades, les invito en esta tertulia primera, que celebro con ustedes, a no ser tan quejosos, que no nos lamentemos tanto, que tantas veces renegamos de la cruz, la comparamos con la de Julano, con la de la vecina, con la de tal persona, y digo que el Señor me montó una cruz más pesada, no hay cruz más pesada, todo lo puedo, en aquel que me fortalece, como decía San Pablo, si la cruz no está fortalecida, en la esperanza, en la oración, en mi acción de vida diaria, conectado a Dios, por eso la cruz me sabe suave, me sabe rico, y me huele delicioso, cuando la llevo con amor, cuando la cruz no se lleva con amor, no arde en el corazón, en el corazón de Jesús, ni el corazón de María, entonces la cruz se vuelve áspera, y pregunta, ¿cómo está el matrimonio? ¿cómo está la cruz de tu vida? ¿la cruz de tus hijos y de tu esposa? Señora, ¿ha cumplido tus mandamientos? ¿los preceptos de la madre iglesia, los que están casados? Y si todavía siendo casados por la iglesia, siendo católicos, siendo personas de una vida normal, que vamos a misa, que comulgamos, que hacemos, llevamos la limornita, que colaboramos, miren, la cruz pesa, escuchen las noticias, miren qué noticias nos presentan, cómo se nos pone el yugo de pesado, cuando la gente se desconecta de Dios, por eso yo soy como humano, persona muy consciente, de la realidad del mundo que vivimos, cuando veo noticias tan macabras, cosas tan dolorosas, pasajes tan tristes, en la vida cotidiana de Colombia, y en la de tantos países, digo, ¿dónde está la cruz? ¿qué hicieron con ella? ¿por qué la rechazaron? ¿o no la conocen? ¿y no la aman? por eso si no se ama al Señor, si no se conoce, yo le digo a los niños chiquiticos, cuando llegan a la clase primera comunión, niños, en mis tiempos, en los años 60, 70, no había libros, ni cuadernos, ni toda cantidad de útiles que tienen, pero teníamos memoria, teníamos respeto, teníamos obediencia y sumisión, todo entraba por el oído, como le entró al niño Jesús, como le entró a María, la palabra y la gracia de Dios, le digo a los niños, si usted pone cuatro dibujitos en tu corazón, siempre lo predico y lo pongo en práctica, con esos cuatro dibujitos, va a vivir de toda la vida feliz, divida tu corazón, con una cruz, por dentro de tu corazón, una cruz, ponga una cruz en tu corazón, y quedan cuatro espacios, la cruz es Jesús, que te ayuda a que tu corazón viva lleno, y tenga plenitud de vida en él, entonces, dentro de esos cuatro espacios, va a colocar en el primero, el ojito de Papá Dios, siempre yo en los cuadernos de notas, siempre le ponía un ojito, en la esquinita mayor, a la derecha, en el primer cuaderno, en la primera página, el ojo de Dios que lo ve, que lo vela, y que lo ve todo, y conoce todo, ponga a Dios en tu corazón, si tú no tienes a Dios en tu corazón, no tiene nada, cuando el ojo de Dios te mira, y tú te encuentras con esa mirada, tu vida se valora, tu vida crece, y tú te desarrollas, segundo, ponga la mirada de Jesús, en esa crucecita, ponga Jesús, un nombre propio, Jesús, Redentor del mundo, Jesús, Salvador mío, Jesús, Maestro, Jesús, Guía, Jesús, Señor y Todopoderoso, Jesús, muy eterno sacerdote, Jesús, el buen pastor, Jesús, el buen samaritano, póngale todas esas nominaciones, en el tercero ponga esa palomita al Espíritu Santo, y sienta que no eres solo, que tú no te vales solo, que te abasteces en esos fundamentos de vida cristiana, porque el Espíritu de Dios te ilumina, te guía, te dota, te fortalece, te ha dado dones, cualidades y talentos, donde estás, muéstremelo, y cuatro, una florecita de agradecimiento a nuestra mamá, la madre, la esencia, la base, y el lugar donde Dios se incubó, y donde nació la vida, de Dios en la tierra, por eso, si estas cuatro figuritas están en tu corazón, tiene cuatro fundamentos muy importantes, para que esta primera tertulia, empiece a dar efecto, dígame en la próxima semana, cuando ya escuche esta tertulia, me voy hasta la mitad de mes, conectándome con la Virgencita Los Dolores, no solamente la que yo llevo en mi corazón desde niño, sino la que llevamos diario, en esa cruz que nos acompaña en el hospital, en la funeraria, en el cementerio, en un problema familiar, en un muchachito que se ha desubicado, en una dificultad en la escuela, en un accidente, en tantas cosas que pasan, está la cruz, de por medio, pregunta, ¿dónde la tienes? ¿cómo la llevas? ¿qué tan limpia está? Pregúntate hoy, estos cimientos, esta tertulia, te sirve hoy de meditación, para tú, reflexionar sobre el sentido de tu vida, cuando se acercan tantos penitentes, al confesionario, a mi oficina, a una dirección espiritual, a pedir un consejo, pregunto por estos cuatro dibujitos del corazón, ¿los tienes vivos? ¿son decorativos, o son acciones de vida, que tienes complementarias, a tu acción, a tu trabajo, y a tu apostolado? Con eso basta, con eso basta, te aseguro que lo demás viene por añadidura, que me encontré con el obispo Carlos Arturo, que celebré la catedral, que voy a tener un retiro con las parejas, que voy a colaborar en pastoral familiar, que me voy a contar con mis hermanos sacerdotes, y una diócesis, delicioso, mis vecinos en el edificio donde vivo, mis paisatos, en Medellín, mi familia, mi gente querida, que voy conociendo en el camino, todos los días, son seres complementarios, no de que te quedes solo, no entiendo por qué te quedas solo, porque hay gente deprimida, porque hay gente fatigada, porque hay gente caída, porque hay gente desestimada, porque hay gente frustrada, es que no hay derecho a hablar de eso, yo pienso como persona, como sacerdote, como hijo, como hermano, como amigo, que si Dios no está cimentado en tu corazón, tu vida no tiene sentido, les puedo asegurar, que si esta sintonía con Jesús, desde esta hermosa voz de la esperanza, desde este encuentro de vida, que el Señor nos da en esta hermosa diosa, sin de quien diga, tan chiquita y tan grande, tan chiquita en territorio, al lado de Colombia, nuestra patria tan hermosa, un departamento tan esencialmente hermoso, muy pequeño, me admiro por las magnitudes de tierra, que ya he conocido, claro, comparada con Estados Unidos, con Europa, con otros países, pero tenemos todo un tesoro, aquí en el Quindir, más que café, más que dulces, y que gente amable, tenemos esencia, tenemos fundamentos, y tenemos vida en el Señor, revisa tu proyecto de vida, implementa sus acciones pastorales, y evite la monotonía, con tu esposa, con tus hijos, escuche esta tertulia, repítala una vez más, diga al padre Gabriel, tienes razón, soy una familia igual a la tuya, no soy nadie sobrenatural, con unos padres respetuosos, cariñosos, que se inventaron, fuimos 17 hermanos, 17 hijos, o sea, todos nos dieron la misma cucharada de sopa, la misma bendición, los mismos consejos, ya, allá usted, si usted escucha, no escucha, si usted practica, si usted no practica, es problema suyo, el Señor todo, lo tiene dispuesto para darnos, que nos dijo el Señor, busque y encuentre, toque y se abre, pide y se os da, si usted no pide con fe, no se le da nada, les invito entonces, que esta primera, la charla, que le doy hoy en esta tertulia, sea como los fundamentos, para que continuemos cada mes, hablando de cositas ricas, con Jesús y con María, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, y en tu vida diaria, que nunca te sientas solo, ni sola, que a donde vayas, vayas con Dios, que ella, nuestra mejor aliada, y al lado de este Cristo, tan hermoso, estas palabras de vida, nos dé en Dios, familia, amor, felicidad, esperanza, confianza, seguridad, armonía, para que más, arepa, pan y pedazo, como decimos en Medellín, que más necesito en tu vida, nada más, lo demás, viene por añadidura, hermanos, cuánto llevamos hablando, podemos quedarnos todo el día, la cosa no es hablar mucho, la cosa, hacer más, encallados, tome silencio interior, repita estas palabras, de estos consejos del Padre Gabriel, revise los fundamentos, de tu matrimonio, de tu vida de familia, de tu persona, de tu apostolado, dígame, de uno a diez, que tan satisfecho eres, estás contento con tu vida, estás agradecido con Dios, por lo que te ha dado, está planificado, si hoy te vas para el cielo, te mueres, que te llevas y que nos dejas, un legado, una historia, llena de altibajos, esos momentos lindos, dejarlos y escríbelos, me despediré entregando un lapicerito, y una lamparita, y un dulcecito, a todos les entregué con mi tarjetita, de recordación, como le dijo al señor Carlos Arturo, al obispo, y a los hermanos que he encontrado en el camino, esas tres cositas, me han dado a mí, alicientes para vivir, les digo yo, la lamparita que les dejo, para que Dios sea tu luz, en todo momento, mi Dios es mi luz, y mi salvación, el lapicerito que te entregué, recuérdeme ahora los de Nueva York, que se recordarán ahorita, cuando les entregué en la fiesta, en la parroquia, y en mi despedida para el 30 de junio, para que escriba, los mejores momentos de tu vida, dejen los escritos, dejen constancia, tercero, un dulcecito, para que suavice su vida, y la endulce, no se amargue, échale dulce, la vida sabe como la sopa, a lo que usted le echa, si usted no le echa gana, no le echa disposición, no le echa dulce, no le echa liños, no le echa sazón, pues queda aguada, queda maluca, y así muchas vidas sin sazón, porque no tienen amor, no tienen estas palabras, no tienen confianza, no hay unión, no hay paz, ni alegría, Señor Jesús, te doy gracias, desde este primer espacio, por la vida que me ha concedido, a Padre Jorge Jaime Tol, uno más para su familia, que dicha que esta tertulia, haya tocado tu corazón, pido y oro por todos mis hermanos del Quindío, y por los hermanos de Nueva York, que me van a conectar, que me van a ver, y toda mi familia en Medellín, en Cali, y en Bogotá, que el que entre a este espacio, a esta hermosa emisora, a este hermoso medio de comunicación, de la diócesis de Armenia, tengamos agradecimiento, tengamos agradecimiento con nuestro Señor Obispo Carlos Arturo, por todos los vicarios, sacerdotes, y el plan pastoral que se tiene en esta diócesis, para que cada familia viva insertada en Cristo, para que el amor de Dios crezca, produzca, y de muchos frutos en esta bella tierra, a pesar de las adversidades, de la política, las divisiones, los momentos difíciles de nuestra amada Colombia, que no nos quedemos en amargura, ni en el momento difícil, que no nos quedemos mirando solamente la sangre derramada, porque la del Señor dio frutos, esa sangre derramada, se invirtió en la Eucaristía, y se convirtió en sangre y en cuerpo del Señor, quien coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, que Dios bendiga a su familia, les bendiga a todos en sus trabajos, y que la tertulia con Jesús y con María, los den alicientes de vida, de fe y de esperanza, ponemos esta presencia de Dios en nuestros corazones, y que este momento íntimo con Dios en la familia, sea repetido todos los días, con Dios me acuesto, y con Dios me levanto, así me enseñaron a mí, desde que era un niño, nunca ando solo, que tu primera mirada, al abrir tus ojitos, mira al cielo, abra tu corazón, y encuentra a Dios en tu vida, denle gracias a Él por todo, y de la bendición de la Madrecita de San José, y esta bendición del Padre Gabriel, llegue a todos ustedes con mucho amor, ya desde este fin de semana, me verán en la Catedral de la Inmaculada Concepción, para transmitirles con mucha alegría, y con mucho amor, la Eucaristía Dominical, y servirle a Dios, en esta pequeña diosa, así tan hermosa, donde Dios nos ha dado tanto, vaya con Dios, que me los acompañe, y me los bendiga en el camino, y gracias a todos los que me escucharon hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y esta bendición permanezca para siempre, amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte, a nuestro canal, Spey TV, en YouTube. Lo anterior, fue una producción, del Centro de Comunicaciones, San Francisco de Sales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!